Bueno, si en tu celular no se está mostrando el porcentaje de la batería en la parte de arriba, simplemente una cosita ahí que no sabemos por dónde va la batería, vamos aquí por ajustes, buscamos la opción llama batería y luego bajamos, aquí está la opción porcentaje en la batería, que no sé por qué esto no viene por defecto, ya puedo ver que está al 83%, suscríbete para más, comenta y comparte el video y muchas gracias.